Gracias, mi querido Bambam. Pame, mi amor. Mi querida Yad. Hoy es Pamela, todo un show y con Yadna. Una vez más nos unimos. Es una pena que sea por un acontecimiento que ha consternado a todo el país. Yo me atrevería a decir que sin excepción. Porque hemos perdido físicamente a un gran ser humano, a un gran hombre. Ni hablar como profesional. Pero yo decía, Pame, que en una sociedad que está tan ávida de buenos ejemplos, de trayectorias a seguir, como fue el caso de la vida de nuestro queridísimo Fernando Baez, entiendo que él con su desaparición física ha dejado un grandísimo legado y una estela de luz. Así es. Yo creo que todo lo que tuvimos la oportunidad de conocerle, de estar cerca de él, fue un privilegio que Dios definitivamente nos regaló. Un hombre que irradiaba una paz, una tranquilidad, un amor por la vida, por su familia, sumamente familiar, por los caballos, por Jarabacoa y obviamente por su trabajo. No solamente nosotros fuimos privilegiadas, sino también el país, de contar con un profesional como Fernando Baez. Y nosotros esta noche, pues justamente nos hemos querido unir para honrarlo, para honrar su memoria, porque así él lo merece y así lo merece también el país, recordarlo de la mejor manera y es disfrutando de su trabajo. Claro que sí. Yo puntualizaba un mensajito que le puse por las redes, que siempre todo lo que él hacía tenía un sello de calidad, porque él estaba muy por encima de lo meramente comercial. Él siempre quería dejar un mensaje, una enseñanza, un gran amante, un gran defensor del medio ambiente. Y se arriesgaba, se arriesgaba, apostando aún fueran producciones comerciales o no. Sí debía tener muchísima calidad y no obstante todas sus producciones tener ese sello de calidad. Yo entiendo que su mejor película fue su vida, porque, Dios mío, qué hombre tan familiar, tan entregado. Hacía alusión también a que no se trata de que como ya no está, uno quiere sacar a lucir sus bondades. Yo creo que todo el mundo coincidió en manifestarse apenado y sobre todo en recalcar sobre esos valores. Una gran demostración de afecto durante sus honras fúnebres, un afecto sincero. Nadie del que estuvo ahí estuvo para cumplir nada más, sino para acompañar a esa familia en su dolor, sintiendo también una gran pena. Como muy bien dices, cariño, lo mejor es honrarlo compartiendo con nuestro público y en homenaje a él una de sus obras con el sello de calidad indiscutible que lo reconocía en cualquiera de sus obras. Y que con esa excelencia que tú mencionas, Yagna, él se convirtió en referente para la nueva generación de directores del cine, los amantes del cine. Pero también me sorprendió ver cómo los grandes veteranos también, sus compañeros, también le admiraban. O sea, sus cualidades como profesional hacían que todo el mundo se rindiera a sus pies. Además de que, gracias también a Fernando Báez, a muchos talentos se les abrió la puerta del cine. Gracias a él, muchos talentos tuvieron, encontraron esa primera oportunidad, gran oportunidad. Y del buen cine. Y tantas muestras de agradecimiento, tantas muestras de amor, de cariño, pues nos recuerda por qué es tan importante vivir una vida así, para que el día que ya no estés, la gente pueda recordarte de esa manera. De hecho, tú y yo sabemos que con una persona muy querida tuvo una conversación maravillosa el día antes de que fatídicamente falleciera en este lamentable accidente. Y él nos decía, un querido amigo nuestro de los medios, que sobre lo que hizo más hincapié es que Fernando decía, la vida hay que vivirla, hay que disfrutarla y hay que valorarla, porque es tan breve, es un suspiro. Y mira, ¿quién iba a decir que al otro día ya no iba a estar? Pero se queda un legado de integridad, de honestidad, yo se lo decía a uno de sus hijos. Hay que seguir con ese legado, porque fue un hombre que se ocupó solamente de entregar amor, cariño, atención y mucha calidad en todo lo que hizo.